¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé dónde estás oyendo la cápsula. Seguimos aquí compartiendo una cápsula cada semana de este libro maravilloso que se llama Hombre y Mujer los creo, Catequesis sobre el amor humano de San Juan Pablo II. Esta vez les voy a compartir un poquito la Catequesis 51 ya acercándonos al sprint final del hombre histórico que es una parte integral de cómo el Papa explica al hombre integralmente con una antropología adecuada y ya explicamos su origen, estamos ahora en su historia y pronto, muy pronto vamos a empezar ya su destino que es el hombre escatológico. Así que si quieres crearte esta cápsula te invito a que lo hagas y si no también puedes comenzar desde el principio puedes meterte a YouTube y luego buscas Rebeca Barba coma Teología del Cuerpo y ahí puedes comenzar a aprender esta belleza, esta riqueza sobre el aprender a amar, la vocación altísima, el amor a la que Dios nos llama y la dignidad de la persona humana que tan confundida está en este mundo. Así que para comenzar te invito a que hagamos una pequeña oración si te parece Espíritu Santo, te pido que te quedes con nosotros Tú que eres la sabiduría infinita Tú que nos conoces Tú que eres el amor mismo Te pedimos que nos instruyas que seas nuestro maestro en esta Catequesis que nos ayudes a ir grabando en nuestro corazón las cosas más esenciales y sobre todo que nos ayudes a irlas practicando y viviendo para que a través de esta Teología del Cuerpo tengamos unos nuevos lentes una nueva mirada hacia el mundo, hacia la persona, hacia el amor Todo esto te lo pido por Cristo nuestro Señor Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues bien, ya estamos prácticamente a la mitad del libro de las Catequesis Hemos avanzado bastante Estoy feliz de que el Señor me haya dado salud, vida y motivación para cada semana no sé de dónde sale pero sale un momentito para grabar la cápsula y esta Catequesis que vamos a ver sigue en el tema del hombre histórico y como el hombre está aprendiendo a amar y su mismo corazón es el que se convierte en un campo de batalla ahí es donde se da la lucha entre el bien y el mal entre el egoísmo y el amor y ahí es donde el Papa ahorita está tratando como de llegar a un cierre muy hermoso y vamos a acompañarlo Es bastante claro lo que vamos a leer prácticamente podría decir se acabó la cápsula, ustedes lean pero no vamos a hacer eso y el Papa también resume siempre del lado positivo esta nueva definición de pureza que hemos venido repasando en las últimas Catequesis y que también necesitamos tanto volver a entender para ver su belleza su brillo, su atractivo que sobre todo en los chavos no existe como que no entienden los jóvenes por qué la pureza puede ser tan atractiva y el Papa está aquí subrayando muchas definiciones que no son represivas que no son negativas y al contrario son liberadoras planificadoras y abren un horizonte en una capacidad de ver al otro en santidad, en respeto una capacidad de dar espacio al Espíritu Santo que es el dador de vida para que a través de nosotros se irradie y que nuestra belleza sea realmente no solo de afuera sino desde dentro y que nos enseñe a gustar lo que es vivir en el orden del amor entonces bueno esta Catequesis se llama es la 58 la función positiva de la pureza del corazón y la dio el Santo Padre el primero de abril de 1981 y pues voy a leer es un resumen muy bueno dice antes de concluir este ciclo de consideraciones sobre las palabras pronunciadas por Jesucristo en el Sermón de la Montaña es necesario recordar una vez más estas palabras y retomar sumariamente el hilo de las ideas de las que constituyen la base ven, nos está resumiendo yo ya se los advertí es una cápsula de repaso si quieres dale a la siguiente no es cierto quédate con nosotros y bueno cuáles son estas palabras ¿verdad? y dice habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo todo el que mira a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón no cometerás adulterio era como esa regla legal impuesta desde el exterior y Jesús viene a revelarnos una ley nueva que es interna que es desde el amor que es mucho más profunda que realmente hace mejor a la persona humana y se va al campo más profundo no de las acciones sino del corazón y de nuestros mismos deseos que pueden ser muy buenos no solamente deseos impuros sino lo que uno puede desear de amar de ser amado deseos de comunión de amor de unión de ayudar al prójimo de ser esa compañía y ayuda adecuada al hermano que está a nuestro lado y sobre todo va a a hacernos entender que la mirada exprese estos deseos y todo a veces se 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 resume en un decir pues como miro como es mi mirada no que busca la mirada que es lo que ve la mirada o porque miro lo que miro son preguntas que te dejo ahí de tarea que de alguna manera ya las hemos repasado de una manera bastante detallada en todas las catequesis es para que te de curiosidad y quieras también ver las otras pero bueno y continuamos dice son palabras sintéticas que exigen una reflexión profunda en analogía con las palabras en las que Cristo se remitió al principio a los fariseos que refiriéndose a la ley de Moisés que admitía la comúnmente denominación acta de repudio le habían preguntado es lícito está hablando aquí del hombre histórico ¿no? es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo y él respondió ¿no habéis leído que el creador desde el principio los creó varón y hembra y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separa el hombre también estas palabras han requerido una reflexión profunda para obtener toda la riqueza que contienen una reflexión de este género nos ha permitido delinear la auténtica teología del cuerpo y cuál es la auténtica teología del cuerpo y el significado de nuestro cuerpo es verlo a la luz de cómo era este cuerpo en el principio en el plano original de Dios nuestro cuerpo como una persona no solamente una cáscara no solamente lo externo no solo como una caja donde se encuentra escondido algo hermoso que es nuestro espíritu que eso es platónico ya lo hemos visto sino esta persona cuyo cuerpo está totalmente imbuido de su espíritu y que es hecha por Dios a imagen y semejanza de Dios y con una invitación a relacionarnos desde el amor esta es la auténtica teología del cuerpo regresar a este principio de unión y de comunión tanto para el varón como para la mujer continuemos vamos al número dos al hilo de la apelación al principio que Cristo ha realizado dedicamos una serie de reflexiones a los correspondientes textos del libro del Génesis que tratan precisamente de ese principio de los análisis efectuados no solo surgió una imagen de la situación del hombre varón y hembra en el estado de inocencia originaria sino también la base teológica de la verdad sobre el hombre y sobre su vocación particular que brota del misterio eterno de la persona imagen de Dios encarnada en el hecho visible y corpóreo de la masculinidad o la feminidad de la persona esta parte realmente es increíble entender que a través de las 57 catequesis que ya hemos estudiado el propósito era mostrarnos el misterio eterno de la persona que es para que nosotros lo pondremos y empecemos a profundizar en esta belleza que nos deja Juan Pablo II como cada persona es un misterio único e irrepetible cada persona como objeto de amor más bien sujeto de amor porque si no es lo que estamos diciendo o sea la persona jamás es un objeto para usar o para aprovecharse de o para sacar algo para mí para eso son los objetos materiales pero si la persona es un sujeto de amor y solo desde el amor yo puedo relacionarme con ella entonces estamos frente a un misterio grande que nos refleja no solo el amor de esa persona sino el amor con mayúscula que es el amor que la creó y que ha dejado una huella de él que es distinta en cada persona y es apasionante descubrir esa huella cuando lo vemos desde estos lentes y si fuimos hechos del polvo pero el señor sopló sobre nosotros su aliento de vida y a partir de ahí tenemos esta creación del hombre que está hecho para amar y para ser amado y este hombre que no está hecho ni para usar a las personas ni para bulear a las personas ni para maltratar a otro ser humano estamos hechos para amarnos y para honrar realmente la imagen de la cual fuimos hechos y continúa entonces diciendo en esta verdad se basa la respuesta dada por Cristo en relación con el carácter del matrimonio y en particular con su indisolubilidad está hablando de esta llamada a la comunión a la unión al verdadero amor en el matrimonio es la verdad sobre el hombre verdad que hunde sus raíces en el estado de inocencia originaria verdad que necesita por tanto ser entendida en el contexto de aquella situación anterior al pecado como procuramos hacer en el anterior ciclo de nuestras reflexiones y está hablando de cómo el hombre no se puede juzgar desde la perspectiva solamente del pecado original porque entonces juzgarías a una persona solo desde sus errores o desde su pequeñez o desde su desnudez en cuanto a no tiene nada que ofrecer en cuanto a su pecaminosidad o debilidad sino que el Papa está diciendo estamos hablando del hombre antes de pecar de este plan original de Dios para que recordemos que todos somos hijos amadísimos de Dios y esa es nuestra identidad más profunda a pesar de que seamos débiles a pesar de que caigamos lo que nos define no es nuestro pecado y no es nuestra miseria sino más bien este deseo que tenemos de una lucha sincera en el corazón de ir aprendiendo a amar cada vez más en esta vida bien pasamos al 3 y digo después de que el Papa está explicando realmente me estoy refiriendo al hombre y a la mujer que están descritos en Génesis 1 y en Génesis 2 que narran de alguna manera todo lo que ellos habrán vivido en el Edén en su relación con Dios y entre ellos mismos de profunda armonía felicidad paz no podemos ni imaginar lo que ya hemos tratado de deletrear un poquito en el nombre originario pero eso es lo que realmente estamos llamados a como anhelar a desear regresar realmente a esta manera de llevarnos a esta manera de amar a Dios y que nos la va a regalar Cristo a través de su redención el Papa está diciendo no vamos a poder regresar a ser como los primeros como Adán y Eva que están representándonos como esa primera humanidad pero va a ser un plus porque seremos no solamente redimidos que ya es bastante sino que añadimos lo que es que Cristo cruzó y caminó por esta tierra y Cristo nos ganó una gracia singular el que Cristo el Hijo de Dios se haya hecho hombre añade muchísimo al plan original o sea es mucho más no es como decepción de ups no podemos regresar al plan original sino lo irá explicando el Papa nos dice es mucho más para que podamos abrir los ojos a lo que significa que somos redimidos y no somos la suma de nuestros pecados como hemos estado explicando entonces pues ya se los expliqué ahora vamos a leerlo de modo es un poco más tedioso pero es también precioso escuchar lo del Papa dice simultáneamente sin embargo es necesario considerar entender e interpretar la misma verdad fundamentada sobre el hombre su ser varón y hembra desde el prisma de otra situación la que se ha formado mediante la ruptura de la primera alianza con el Creador o sea mediante el pecado original y aquí ya entramos a Génesis 3 conviene ver esta verdad sobre el hombre varón y hembra en el contexto de la pecaminosidad hereditaria y es precisamente ahí donde nos encontramos en el enunciado de Cristo en el sermón de la montaña solamente hay pecado original y obviamente ya lo vimos eso nos hereda una concupiscencia que nos hace tender al mal inclinarnos a veces a lo que no deberíamos la naturaleza es frágil pero no por eso es esclava de inclinarse y caerse siempre porque entonces tenemos hablando de un hombre que no ha sido redimido no estamos diciendo que sea fácil pero estamos diciendo que es posible y el Papa lo va a sobrevallar muy hermosamente más adelante en la Catequesis bien es obvio que en la Sagrada Escritura de la Antigua y de la Nueva Alianza hay muchas narraciones frases y palabras que confirman la misma verdad es decir que el hombre histórico lleva en sí la herencia del pecado original no obstante las palabras de Cristo pronunciadas en el sermón de la montaña parecen tener dentro de su condición una elocuencia particularmente densa ¿no? es decir tengo una nueva mirada a pesar de esta debilidad normal por ser un hombre histórico que está en esta tierra aprendiendo a amar luchando a amar cayéndose y levantándose así que bienvenido al club no te me desanimes vamos a volver a empezar cada día podemos volver a empezar con Dios siempre existen nuevas oportunidades y hacia abajo último párrafo de la 3 dice al realizar los correspondientes análisis procuramos al mismo tiempo comprender qué significado tenían las palabras de Cristo para sus oyentes inmediatos educados en la tradición del Antiguo Testamento en la tradición de los textos legislativos y en la de los proféticos y sapienciales y además qué significado pueden tener las palabras de Cristo para el hombre de la época y en particular para el hombre contemporáneo tú y yo considerando sus diversos condicionamientos culturales estamos convencidos en efecto de que estas palabras en su contenido esencial se refieren al hombre de todo tiempo y lugar y en esto consiste también su valor sintético a cada uno le anuncia la verdad que le es válida y sustancial es decir este mensaje no es solamente para el pueblo judío no es cuando Jesús se los dijo aquella cultura y adaptado a lo que ellos vivían y ahora el hombre contemporáneo no puede relacionarse o identificarse con lo que Jesús está diciendo Jesús tiene palabras de vida eterna y lo que vivieron entonces y lo que Jesús hablaba entonces lo hablaba al corazón humano y a la persona humana que sigue siendo hecha del mismo material entonces tú y yo estamos realmente pues capacitados y sedientos y encontraremos una respuesta en las palabras de Cristo aunque no estemos viviendo en los tiempos de Cristo está claro ¿no? 4 al principio ¿cuál es esta verdad? aquí empieza el Papa a preguntar ¿cuál es esta verdad? y un poquito más adelante casi un párrafo te saltas yo quiero leer desde donde dice esta verdad señala el bien al que la superación de los deseos abre el camino este bien es la pureza de corazón de la que habla Cristo ¿no? los deseos a veces cuando no son positivos pues pueden reducirnos realmente el camino o todo lo divino que hay en nosotros pero cuando sabemos canalizarlos hacia el bien y los ordenamos en el amor nos abren un horizonte amplísimo vamos ahora al número 5 ya en la mitad donde dice pero las palabras de Cristo son realistas Cristo no es un idealista uno no está proponiendo algo que sea inalcanzable si Cristo nos hizo Cristo nos quiere bien Cristo nos mira y nos dice yo te hice yo te di la gracia es posible basta que tú creas que sea posible vamos a ver cómo lo dice el Papa no tratan de hacer volver el corazón humano al estado de inocencia originaria que el hombre ya ha dejado detrás de sí en el momento en el que ha cometido el pecado original le indican en cambio el camino hacia una pureza de corazón que también le es posible y accesible en el estado de pecaminosidad hereditaria lo voy a leer de qué estamos hablando de qué verdad estamos hablando Jesús nos está diciendo que el camino es posible que puedes acceder a esta pureza de corazón en el estado de pecaminosidad que hemos heredado somos gente frágil si traemos la herencia de esta concupiscencia si vivimos en una historia donde hay mucha estructura de pecado pero nos está diciendo aquí el Papa es posible Jesús sabe de nuestras batallas sabe que a veces usamos a las personas aunque no hubiéramos querido sabe que estamos rotos que estamos heridos que somos frágiles pero podemos podemos y tenemos que creer que se puede que Dios nunca nos pide más allá de lo que podemos y que Él se compromete con nosotros para darnos la gracia necesaria para poder por si acaso lo dudabas hoy si lo dudas quizá puedes detener tu momento y decirle Señor quiero creer quiero creer que se puede quiero creer que mientras yo siempre me esté levantando en esta lucha tú harás el resto del camino que yo solita no pueda hacer pero no quiero dejar de luchar y eso es lo que Dios nos pide a cada uno no que seamos perfectos sino que no dejemos de luchar motivados por ese deseo y ese anhelo de encontrar el verdadero amor que tú y yo experimentamos todos los días y ya más abajo dice ¿cómo no? ¿cómo se va a lograr esto? dice el hombre interior debe abrirse a la vida según el espíritu para que la pureza de corazón evangélica vean que bonito evangélica sea participada por él no la represiva no la puritana estamos hablando de la pureza de corazón que describe el evangelio a través de las palabras de Cristo que sea participada por él para que él encuentre y realice el valor del cuerpo liberado mediante la redención de los vínculos de la concupiscencia se puede y lo primero de cómo se hace entonces ¿cómo puedo poder? ¿cómo puedo poder? creo que lo primero es abrirnos y esta palabra se repite mucho en la teología del cuerpo pero es esencial Dios que te creó sin ti no te va a poder salvar sin ti tienes que abrirte a esta gracia reconocer tu necesidad y decir Señor dame Señor ayúdame Señor quiero y decirlo con toda la sinceridad y recibir entonces toda la gracia toda la belleza todo el poder que nos puede dar a través de los sacramentos de la oración de los encuentros con gente positiva que está luchando igual que nosotros y que le estemos tirando a la santidad a que no seamos nada más mediocres o buenucos por ahí mientras no mate a nadie no nos crea en este mundo tenemos que aprender y yo soy la primera en mis lecciones de todos los días yo no sé amar perfectamente pero sí quiero aprender y hay que decir eso al Señor todos los días que por favor nos enseñe y que no queremos tomar esos caminos del mundo que como estamos viendo pues están terminando por no conocerle a Él y por no conocer el verdadero amor pues terminan en suicidios en adicciones en un alejamiento una falta de sentido tan grande porque no lo conocen ¿no? si todos conocieran al Señor y pudieran hacer experiencia de Él que distinta sería la vida en fin ya les dejo que terminen de leer ustedes creo que está muy sencillo y como vieron no les dije nada nuevo es un repaso precioso de lo que hemos visto hasta ahora y yo te reto a que a partir de esta catequesis quizá la siguiente semana si me vas siguiendo cada semana pues que tú en el contrato a las personas puedas descubrir y valorarlas a la luz de la teología del cuerpo lo que decíamos al principio de la catequesis que yo pueda mirar de una manera nueva y ver un misterio eterno escondido en cada persona da igual si es la persona que encuentras en tu trabajo o en la caja cuando vas a pagar algo en el súper o si es tu esposa o la vecina no sé o sea de repente es precioso pararte en un parque y contemplar o estar en un coche en el tráfico y contemplar las miradas y abismarte en esta ponderación de decir wow o sea cada persona única y repetible cada persona reflejo del Dios que es amor cada persona que es un misterio eterno que que está ahí para que yo me asombre para que yo lo contemple para que yo lo vea con esta reverencia con este respeto con el mismo amor con el que Dios lo ve es un gran reto también es para mí no te preocupes vamos a intentar hacer eso y pedirle a San Juan Pablo II que ruegue por nosotros que Dios te bendiga que tengas una linda semana bye bye y Gracias.